Música Pusieron en funcionamiento un mamógrafo digital en el hospital. Mucha emoción, mucha satisfacción de tener la paz interior de la tarea cumplida por todos los que vivimos en la provincia, por todos los que de alguna manera acercándose a una alcancía dieron una mano, a todos los que por ahí desde las empresas pudieron también esponsorear la actividad que nos ayudó mucho a poder llegar a la plata que necesitábamos. Y bueno, me parece que lo que decía hace un rato, me parece que el mejor aprendizaje es darnos cuenta que cuando somos muchos los que nos involucramos en tratar de dar una mano o en resolver un tema, es mucho más sencillo que tratar de hacerlo con una mirada individual. Y que la gente de toda Tierra del Fuego y sobre todo la de Río Grande sepa que ya está a disposición de las mujeres u hombres que lo necesiten. Es un aparato espectacular, ya lo hemos probado y realmente la detección del cáncer con esta tecnología va a ser muy importante para toda la familia Fueguina. Así que que sepan que su esfuerzo, esta vez con la seriedad y el compromiso de todo el equipo de trabajo, no solo de la cooperadora, sino quien acompañó a Federico, está. Acá está. Há. 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 Gracias por ver el video.